En la sala número 2 de Juizos Orales del Penal de Mediana Seguridad de la Toma, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño en contra de la mujer conocida como La Carnicera, en donde el juez dictó una sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión por el delito de desaparición forzada en agravio de un panadero del municipio de Amatlán de los Reyes. A la imputada Guadalupe Monserrat, quien fue capturada en el 2020 en su vivienda de la Colonia México, conforme a las investigaciones y pruebas presentadas por las firmas de abogados Lira y Asociados, así como ADM y Asociados y Abogados, encabezadas por Lino Aguilar Bernabé, presentaron pruebas contundentes que llevaron a la acreditación de los hechos de la desaparición de José Jaime Sánchez Huerta. Nosotros somos el equipo de abogados que constituyó la asesoría jurídica del señor Jaime Sánchez Huerta, persona que lamentablemente hasta el día de hoy no ha aparecido, y ello derivado del actual delictivo de Guadalupe N, alias La Carnicera. El día de hoy logramos una sentencia de condena de 37 años y seis meses en contra de su persona por haberse probado plenamente su responsabilidad penal en estos hechos en contra de José Jaime Sánchez Huerta. Y esto fue así porque a través del desahogo probatorio logramos demostrar con prueba directa que ella fue la persona que junto con otro compañero entraron a la panadería, lo privaron de su libertad, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron sin que hasta este momento sepamos cuál es su suerte o su panadero. No necesitamos prueba circunstancial, había prueba directa, había videos donde se identificaba plenamente que esta persona junto con otra tomaron al señor José Jaime y se lo llevaron incluso no importando que una trabajadora se encontrara allí presenciando los hechos. Nosotros vamos a seguir trabajando el asunto, está subyúdice, el día de hoy tenemos una sentencia de condena en primera instancia, sin embargo seguramente el equipo de la defensa de la carnicera va a instar el medio recursivo correspondiente que será el recurso de apelación. Es de recordar que los hechos ocurrieron el 22 de septiembre del año 2020 cuando el ahora desaparecido se encontraba en el interior de su panadería ubicada en la localidad de Guadalupe La Patrona. En ese momento y de acuerdo a datos de testigos, la delincuente llegó en compañía de otros hombres armados en contra de su voluntad y frente a sus propios empleados subieron a un vehículo al panadero y se lo llevaron con rumbo desconocido y a la fecha se desconoce su paradero. El 14 de octubre la mujer, que es conocida como la carnicera, fue intervenida por las fuerzas del orden en su vivienda de la colonia México. Extraoficialmente se informó que contaba con un teléfono móvil en el que tenía varios videos en la que protagonizaba sanguinarios actos en contra de varias víctimas que habían sido privadas de su libertad por ella misma. Al darse a conocer la noticia, familiares y empleados de José Jaime lograron reconocer a la mujer que junto con otros sujetos lo levantaron cuando estaba en su negocio. Tras un proceso que se realizó conforme a los protocolos del sistema acusatorio, la noche de este viernes se llevó a cabo la audiencia de enjuiciamiento que duró alrededor de seis horas, donde la juez encontró pruebas contundentes para dictar sentencia condenatoria de 37 años y seis meses en contra de Guadalupe Montserrat, además de suspender sus derechos políticos por el delito de desaparición forzada. La ahora sentenciada también tiene en espera una serie de carpetas abiertas en su contra por homicidio, desaparición forzada y secuestro. Los abogados de la parte agraviada esperan que sus cómplices, entre ellos Octaviano N., sean sentenciados por los mismos delitos. Asimismo, la firma de abogados indicó que esperan algún recurso de apelación por parte de la parte defensora, por ello trabajan para defender los intereses de los familiares de la víctima. Informó para el Semanario de la Cuenca y Sotavento, INN Veracruz, Gerardo Luna.